¿Cómo están queridos alumnos y alumnas? Bienvenidos nuevamente a Fomento Productivo. Les recuerdo, lavarse las manitos, usa mascarilla para que estemos pronto aquí presenciarnos con nuestras clases. Hoy día vamos a seguir con nuestros talleres del día de Halloween y vamos a ocupar el zapallo. Nosotros hicimos una decoración que está aquí atrás, Halloweenito, y vamos a ocupar el relleno de esto para hacer una exquisita crema de zapallo. Para la noche, de repente si en la noche está fresquita, hace frío, una rica cremita de zapallo no hace mal. Vamos a empezar, les voy a nombrar los ingredientes que voy a ocupar en esta parte. Vamos a ocupar medio litro de agua, 250 de zapallo, vamos a echar ahí un zapallito, una papa pequeña, ya está pelada, igual la voy a partir en dos o en cuatro, da lo mismo, un cuarto de cebolla, ya, yo también no la voy a echar entera, la voy a cortar ahí nomás, un diente de ajo y yo le voy a echar un poquito de cúrcuma, ya, esto es ya elección mío, si ustedes no tienen, no se preocupen, ya, le vamos a echar cúrcuma. ¿Qué vamos a hacer con esto? Lo vamos a poner a hervir. Esto lleva también sal, nuez moscada, pimienta, mantequilla y crema, pero todo esto se lo voy a agregar al final después, porque esto yo lo voy a echar a cocer hasta que queden bien cocidas la papa y el zapallo y después lo vamos a tirar adentro de la juguera y en la juguera le vamos a echar el aceite de oliva, mantequilla, la crema y las especias. Y ahora vamos a poner a fuego medio todo este ingrediente que les repito, aquí está el zapallo, medio litro de agua, una papa pequeña, un cuarto de cebolla y yo le eché cúrcuma, pero la raíz, ya no el cúrcuma en polvo y el diente de ajo. Y esto lo ponemos a hervir hasta que se cocine todo bien, esté todo bien blandito y después lo pasamos a la juguera y terminamos nuestra crema de calabaza. Ya, pasaron 28 minutos, las papas ya están listas, no sé si se ve por ahí, ya está todo bien cocido. Lo que le pueden echar también, que se me olvidó, le pueden agregar zanahoria y así le aportan un poquito más de color. Si usted no puede comer papa, no le agrega papa, no hay ningún problema. Ya, vamos a agregar todo aquí a la juguera. Ahí va el ajo. Vamos a dejar un poquito de líquido en la olla, por si acaso. Y aquí, ¿qué le vamos a agregar? Le vamos a agregar la mantequilla, son 20 gramos. Vamos a agregar la crema, la cremita. Con 100 cc de crema, aceite de oliva, le damos un chorrito, nuez moscada. Ahí, una moscada, no sé si se ve. Y, ¿vos en off? Muy bien. Ya. Un poquito de almorzcada. Pimienta, todo esto es a gusto, obviamente, a gusto de cada uno. Sal. Y después vamos a rectificar. Ahora ponemos la tapa de nuestra juguera. Está bien puesta ahí. Y... 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 Lle damos. Más fuerte. Huele rico. Huele muy rico. Voy a sacar un poquito. Se siente la nuez moscada. Voy a echar un poquito más de... Ups, me manché. Un poquito más de sal. Lo voy a limpiar aquí. Un poquito más de sal y un poquito más de pimienta. Con esta fue la que probé, así que la vamos a tirar abajo. Un toque más de aceitoria. Esto ya lo que estoy haciendo aquí ya es más a gusto. Porque quizás a lo mejor usted que está en la casa lo hubiese probado y le dijera... Lo hubiese sacado. Hubiese dicho, no. Está bien de sal. Está rico. No. Terminamos. Y ahora qué hacemos, ya... El juguito no lo vamos a ocupar porque... La crema quedó bien y ahora solamente servimos. Y aquí lo ideal, que también me faltó, ponerle unos crutones con un poquito de queso derretido. Sería maravilloso. Y aquí a uno le voy a poner un poquito de merquén para el que le gusta un poquito más picante. Y aquí tenemos nuestra crema de zapallo ya lista. Y esto es llegar y servir. Espero le haya gustado la receta. Le recuerdo, esta crema de zapallo tiene zapallo, tiene papa, que usted si quiere no se le agrega, no hay ningún problema. Cebolla, usted le puede agregar cebolla, le puede agregar zanahoria también, que yo no le agregué. Y la zanahoria le va a aportar un poquito más de color también. Y yo le agregué cúrcuma. Usted si no quiere cúrcuma también le puede agregar jengibre, no hay problema. Y después, pimienta negra, sal, nuez moscada, aceite de oliva, crema y mantequilla. Y tenemos nuestra crema de zapallo. Espero le haya gustado y espero también que la hagan en casa para celebrar esta noche de Halloween tenebrosa. Me despido, le doy la gracia por su atención. Un beso para todas mis alumnas y alumnos. Un buen abrazo. Hasta luego.